¿Cuándo se paga? ¿Algún tipo de gasto extra? ¿Será el hogar en un festejo o en algo? No, digo, hay que reconocer que el sindicato tiene sus actividades programadas, basadas en su propio presupuesto, que no han determinado seguramente ellos sabrán de llevar a cabo. El ayuntamiento de Guadalajara lo que hace es un reconocimiento público y un reconocimiento precisamente a la labor que realizan a través del estímulo económico. ¿Cuántos recursos estará otorgando en bono el ayuntamiento? ¿Cuántos qué? Ahorita le preguntamos al tesorero, no lo tengo claro. ¿Los diputados le quieren reponer el cambio de uso del suelo? ¿Qué lectura les da respecto? Estaré muy atento, por supuesto, al comunicado a los señores del Estado. Lo habremos de asumir con toda responsabilidad y lo habremos de poner a consideración del propio pleno del campo. ¿El lleno concluye ya el plazo para entregar el proyecto de la UDEPA? ¿Qué avances lleva? Pues realmente creo que los avances son interesantes. El día de mañana va a ser el plazo para entregar los presupuestos, para entregar nuevos proyectos al Conventor de Bienesuelos Panamericanos. Yo espero que tengamos parte. ¿Hay de la UDEPA? ¿Hay de la UDEPA? ¿Hay de la UDEPA? ¿Hay de la UDEPA? En cuanto al inicio de la UDEPA, tenemos que más o menos de un tío comentario. ¿Y por acá voy a decir? Mañana, damos la cifra, podemos compartir quiénes son y particularmente el próximo miércoles estaré en usted al lado de él, presentando las opciones. ¿Y ahí en el que nos volvió? En el miércoles. ¿Quién sabe dónde se va a construir? ¿Quién sabe dónde se va a construir? No, no sé. ¿A qué punto de la UDEPA? ¿Y cuáles son los requisitos también? ¿O sea, se le dan todos los requisitos? ¿Y qué punto de la UDEPA? ¿Y qué punto de la UDEPA? ¿Por qué? ¿En qué punto de la UDEPA? ¿Cuándo se vea? En temas de agenda particularmente en el Estado de Gobierno. ¿Hay cual de que la UDEPA va a ir por otro lado? Porque también, aparte de la cárcel que apareció en el informador, el exigente que apareció en la región de la UDEPA, con un par de apocracia, y había mucho tiempo que se supara Torozo, la sede. ¿No son de varios amores? No, nosotros estamos trabajando intensamente porque Guadalajara sigue manteniendo la sede y se le dice Luis, lo va a construir. ¿En estas cuatro propuestas? No le vemos ni más. ¿En estas cuatro propuestas que usted mencionaba ya, las cuatro son en Guadalajara? No, no, decía que yo espero cuatro o cinco, pero no se nos conoce en la vida de formalización ninguna. ¿No todavía no? ¿A cuál de quién va a la UDEPA? ¿A la UDEPA? ¿A la UDEPA? A la UDEPA va el director de Conades. ¿A la UDEPA? ¿A la UDEPA? Yo espero que ahí podamos traer algún acuerdo, y si no, seguramente la UDEPA deberá hacer una reunión informativa de la Comisión de Administración de Copenhague con el Ejecutivo de la UDEP. ¿A la UDEPA debería hacer un acuerdo de la UDEP? No, no creo. ¿A la UDEPA debería hacer un acuerdo de la UDEP? ¿A la UDEPA debería hacer un acuerdo de la UDEP? Sí, con mucho gusto, daré todo lo posible, si terminamos con una obra adecuada, pero no estoy seguro de que hay una respuesta fina. ¿Se manejó la versión de Toronzo? No, 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 no. Lo acaba de comentar. ¿A la UDEPA debería hacer un acuerdo de la UDEP? ¿A la UDEPA debería hacer un acuerdo de la UDEP? ¿Esto es lo que te acupone, no específicamente para este tema todavía, estoy seguro de que tendré la posibilidad de poder compartirlo una vez que tengamos ya la misma propuesta? ¿Alcald, ¿es alguna banda de la administración o si va a participar en esto o si…? Ahorita no tenemos ninguna información al respecto, espero que siga contesto ya la mañana. ¿Alguien de él no ha platicado con él? Sé que se han venido trabajando varios grupos, sin embargo no tengo una explicación clara todavía porque no se han inscrito todavía. ¿Pero cómo estarías solicitando eso? No lo sé todavía. ¿O qué manera por el intercumen ya que...? Estamos esperando para poder tomar alguna determinación. ¿Y dónde se puede determinar? Porque no se puede determinar el Comité de Comisiones. ¿Dónde viene que pueda determinar si la desaparición del comité? ¿En qué tiempo está? Yo creo que es lo que más tardará en el YouTube. No, nosotros lo que estamos buscando y lo que vamos a proponer el Ayuntamiento es que el fideicomiso por acción de la Lía Panamericana siga llevando a cabo la segunda tarea que tenía establecida que era la recuperación integral del sentido histórico mediante la finalización del comité. ¿Tuviera que hay cinco monedas empresariales? Eso será una decisión del Ayuntamiento, pero la propuesta del presidente va a tener. ¿Quedaría como un OPD en cuanto a ese fideicomiso? Quedaría como un fideicomiso y estamos buscando la manera que quede dependiendo de un OPD que es el patronal del comité. Entonces se va a llamar a entender tanto de la fideicomiso. ¿La propuesta la vamos a plantear y la resolución la termina del impuesto? ¿Usted la va a plantear? Así es. Creo que hasta el fideicomiso. En caso de que fuera aprobatoria una de las propuestas que presentan en la ODP, ¿en cuánto tiempo estarían dando ya una posición fija? No se dependerá en un momento determinado de la decisión que tome la ODP, si la propuesta con la contundencia es suficiente como para que pueda ser el próximo miércoles, la fiscera, y si no, bueno, probablemente tomará los procesos que la ODP para continuar. Alcantar, el presidente ha ido analizando la posibilidad de hacer ningún sitio político en su contra por daños en el patrimonio en la ODP. ¿No? No, la verdad no. Gracias a todos. Buen día.